Buenos días, feliz jueves, ya casi fin de semana, la temperatura actual marcando los 20 grados, tendremos una tarde bastante calurosa y las condiciones alrededor del estado mínimas que van desde los 20, 23 a 24 grados y las máximas en el área de Arteaga 29, Viesca, Matamoros en 34 y en el norte del estado en 36 grados la temperatura máxima muy calurosa con condiciones de cielo parcialmente despejadas y muy soleadas Tenemos una tarde calurosa, la máxima alcanzando los 34 grados con un cielo mayormente soleado por la noche terminamos con 27 y los próximos días un fin de semana muy agradable, condiciones muy similares las mínimas que irán desde mañana 21, sábado, domingo de los 19 a 20 y el día lunes una mínima en los 18 y las máximas que todavía se mantienen entre 34 y 35 grados el domingo y lunes 31 grados la máxima con condiciones de cielo parcialmente despejadas y muy soleadas Revisemos las condiciones en el área de Parras de la Fuente una temperatura inicial en los 21 grados cálida por la tarde, esperamos 32 con condiciones de cielo despejadas y muy soleadas para terminar con 25 grados En el área de Durango, una mañana que se prevé fresca entre los 10 y 11 grados un cielo despejado por la tarde hay que tomar en cuenta que la temperatura incrementará hasta los 30 grados calurosa, la mínima por la noche en los 23 con condiciones de cielo muy despejadas Ya para finalizar el reporte, estas son las condiciones alrededor de la laguna todavía vemos esta similitud mínimas que van desde los 19, 20 y las máximas que se mantienen de 33 a 34 grados Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante con más información Sería muy buenos días, feliz jueves, ya casi fin de semana como lo menciona la temperatura actual ya marcando los 23 grados y esta tarde incrementa hasta los 34 con condiciones de cielo parcialmente despejadas y muy soleadas pero más adelante regreso y les comparto los detalles completos Hay un incremento, pero revisemos las condiciones alrededor del estado en donde vemos condiciones muy similares, mínimas que van desde los 20, 21, 23 en el área de Monclova y en el norte del estado mínimas entre los 24, 25 mientras que las máximas calurosas entre los 34, 36 grados con condiciones de cielo parcialmente despejadas porque tú lo pediste, 34 grados, condiciones de cielo mayormente despejadas y muy soleadas para terminar con 27 grados centígrados Los próximos días tendremos un fin de semana con condiciones bastante similares mañana la temperatura mínima en los 21, la máxima alcanzando los 35 sábado 20 la mínima, la máxima en los 34 domingo y lunes, condiciones bastante similares, mínimas que van desde los 18 y 19 y las máximas que alcanzarán únicamente los 31 grados con condiciones de cielos muy de la temperatura inicial muy similar a lo que hemos estado viendo estos últimos días 21 grados, la máxima alcanzando esta tarde los 32 para terminar con 25 grados centígrados En el área de Durango tuvimos una temperatura inicial fresca en los 10 grados con condiciones de cielo parcialmente despejadas la máxima que alcanzará a los 30 para terminar con 23 y alrededor de la laguna vemos condiciones todavía muy similares mínimas que van desde los 20 a 22 grados y las máximas que todavía se mantienen entre 33 y 34 grados con condiciones de cielos muy despejadas y soleadas Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo regreso más adelante con más información